Y este es el estilo y el sabor Y esto va para el impresionante, Stevie Aka Ya no puedo ni comer Ayúdame, es que no te puedo olvidar Ay vida mía, ayúdame Sin ti no puedo vivir más, oh no Y sigo así, sin tu amor Y sigo así, es que mi vida sin ti No puedo vivir, oh no Ay yo te quiero para mí siempre Tú eres mi amor, tú eres mi amor Ay yo te quiero para mí, Stevie Goza, Itzel, la muñeca Perea, la reina de reina Póngale sabor Para ti con amor, te parte el sonido, la sombra USA Todo quedó en el ayer Lágrimas en nuestro altar Tú eres mi alma, Timela Sin ti no puedo respirar Y sigo así, sin dolor Y sigo así, es que mi vida sin ti No puedo vivir, no Ay yo te quiero para mí, baby Tú eres mi amor, tú eres mi amor Tú eres mi amor, tú eres mi amor Ay yo te quiero para mí, baby Tú eres mi amor, tú eres mi amor Sin ti no puedo respirar Te quiero, te quiero, te quiero Ay yo te quiero para mí, baby El famoso Brandon En Brooklyn, Nueva York Grupo Quintana